Sí, en este caso llegaron 1.700 plantines de árboles frutales, arándano, todo tipo de cítricos, mamón, durazno, algo de rosales y palmera imperial. Y tomando un promedio de 3 plantines por familia, participaron alrededor de unas 500 familias más o menos. Que en el total del 2016 hasta la fecha, los vecinos de la zona y productores de la zona van adquiriendo alrededor de 17.000, 18.000 plantines de árboles frutales, que eso equivale en un marco de plantación de 500, 600 frutales por hectárea, más o menos unas 30, 35, 40 hectáreas de árboles frutales de la zona. Ingeniero, ¿próximos objetivos? El objetivo es llegar a las... Estamos más o menos trabajando con 10.000 familias, pero queremos que las 10.000 familias tengan árboles frutales. Ahora están más o menos unas 5.000 familias. Sabemos que acá en Villángela hay alrededor de 20.000 casas, o sea que la idea es llegar a las 20.000 casas y a los 700 productores acá a la vuelta. Así que ese es uno de los objetivos. Y después empezar a hacer el valor agregado en cuanto a jugos, mermelada, bla, 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 todo eso. Y después también el tema de la diversificación. Si bien ahora nosotros estamos trayendo este tipo de especies, necesitamos palta, necesitamos manzana adaptada a la zona, que lo tienen los misioneros. Necesitamos parrales de vid, uvas, que también la tienen los misioneros adaptada a esta zona. Necesitamos mango, muchas frutillas. Y hay varios frutales más que estamos necesitando para empezar a diversificar, porque hay una demanda firme. Dentro de la modalidad está la compra directa, que es un precio justo, en donde nosotros hacemos la gestión y los vecinos se organizan y realizan la compra. ¿Siempre con el apoyo de la Municipalidad de Villángela? Sí, sí, como siempre, a Alberto Alfino Pap da total libertad de acción, siempre que se mantenga el trabajo con la gente, que se le dé una mano a la familia humilde y trabajadora. Así que en eso estamos.